¡Todo el mundo a la lista señores, vamos a bailar! ¡Todo el mundo a la lista señores, vamos a bailar! ¡Todo el mundo a la lista señores, vamos a bailar! ¡Todo el mundo a la lista señores, vamos a bailar! ¡Todo el mundo a la lista señores, vamos a bailar! ¡Todo el mundo a la lista señores, vamos a bailar! ¡Todo el mundo a la lista señores, vamos a bailar! ¡Todo el mundo a la lista señores, vamos a bailar! ¡Todo el mundo a la lista señores, vamos a bailar! ¡Todo el mundo a la lista señores, vamos a bailar! ¡Todo el mundo a la lista señores, vamos a bailar! ¡Todo el mundo a la lista señores, vamos a bailar! ¡Todo el mundo a la lista señores, vamos a bailar! Me cuento y pronto como eres Me cuento y pronto como eres ¡Eh! ¡Aplausos para ustedes que siguen bailando! ¡Hola, cantantes, saldicitos! Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos